Saludos equipo, sean todos bienvenidos nuevamente una vez más por este canal. Quiero decirte que como ya prometí, cada vez que tenga la oportunidad de comunicar algunas palabras y experiencia y conocimiento de las que vamos adquiriendo cada día, estaré comunicándolo porque yo sé que mi experiencia es tu experiencia y mi conocimiento es tu conocimiento y todo lo que yo vivo, tú también lo vas a vivir. Así que hoy mientras espero aquí, tengo 5 o 10 minutitos y hoy te quiero hablar de uno de los temas ya prometidos anteriormente y es de los pasos para un líder. Te quiero hablar de 5 pasos que siempre un líder debes ver. Nosotros no nacemos líder, pero nos podemos desarrollar como líder, podemos desarrollar liderazgo y todo eso se hace a través de un proceso de teoría y de práctica. Sabemos que un líder es líder cuando tienes seguidores y los seguidores te siguen libre y voluntariamente. Por lo tanto, es diferente gerenciar, es diferente gerenciar que liderar. Por tanto, si tú eres una persona que tiene líderes que te siguen por cosas que tú tienes, ellos te siguen, quieren estar contigo, pues entonces ya tú tienes una responsabilidad como líder. Y el paso número uno de un líder es visualizar, visualizar, imaginar, crear una imagen mental de las cosas que quiere construir. Sea lo que sea que tú quieras construir, primero está en tu mente. Un líder no puede ir improvisando. Un líder tiene que tener un plan de acción. Un líder tiene que tener una ruta concreta. Un líder no puede andar buscando una dirección en México con un mapa de Estados Unidos. Por eso un líder lo primero que hace es visualizar aquel objetivo, aquella meta que quiere alcanzar, aquel sueño, aquel proyecto. Visualiza y tu imaginación la pones a volar. Y cuando ya tienes clara la idea que tú quieres, entonces empieza a pensar en todos los detalles y hasta que empiezas a dar el segundo paso. De modo que si tú eres un líder que está trabajando ya este negocio, sea nuevo, sea antiguo, da igual. Ya tú sabes que cualquier paso que vas a dar tiene que visualizar. Cuando tú vas a inscribir a una persona, tú visualiza a esa persona de acuerdo a lo que está viendo en él y lo que pueden lograr. Cuando vas a dar una presentación, tú visualiza cómo va a ser esa presentación y te imaginas cómo puede mejorar esa presentación. Cuando vas a hacer un plan de trabajo, cuando quieres alcanzar una meta, cuando vas a alguna convención, cualquier cosa, cualquier paso, tú visualiza. Lo mismo, incluso cuando tú te vas a leer un libro, tú visualiza cuál es la mentalidad y el conocimiento que quieres adquirir. Un líder tiene la habilidad natural de visualizar aquellas cosas que quieres alcanzar. El segundo punto de un líder es que cuando ya tienes la idea mental, el segundo paso que debes hacer es que debes materializar este proyecto en un papel. Lo debes plasmar en un papel. Si tú quieres dibujar y si tú quieres crear un edificio, primero lo tienes en tu mente, luego lo dibuja y empiezas a construirlo. Lo dibuja con todos los detalles o puede hacer una foto que tú tengas ya lista de lo que tú quieres construir. A lo mejor tu sueño es construir algo que ya existe. Tú lo quieres construir y te consigues ya una foto que esté hecha. El caso es que un líder visualiza más que en su mente, ya lo tiene preparado en papel para que otras personas también lo puedan visualizar y para que tú alimente ese proyecto, ese sueño, esa meta, lo puedas alimentar y ahí va concretando todos los detalles. Y si es algo que necesita color, pues le va dando color, le va dando forma. Y finalmente porque un líder nunca va a construir nada solo. Y no basta con que tú lo tengas en tu mente, sino que como tienes que construirlo con más personas, es necesario que las demás personas que no te pueden leer la mente puedan verlo con sus ojos realmente lo que tú quieres construir. El tercer paso de un líder es que crea un equipo ideal para construir ese proyecto, ese sueño, esa meta. Tienes que crear un equipo ideal porque cualquier persona no te vale para tú construir lo que quieres construir. De acuerdo, si tú quieres construir un edificio, tú vas a necesitar ingeniero, arquitecto, vas a necesitar oficiales, vas a necesitar peones, vas a necesitar una cierta maquinaria. Diferente a que tú quieras construir un carro, diferente a que tú quieras construir una carretera. O sea, cada proyecto que tú tengas y nosotros que estamos en Network Marketing, específicamente estamos trabajando con personas, que es la máquina más compleja. Es una profesión muy bonita y compleja a la vez porque trabajamos con personas. Trabajar conmigo mismo y trabajar con otras personas es algo bastante complejo, pero podemos aprenderlo. Entonces, un líder en su tercer paso se rodea de personas correctas que le vayan a ayudar a construir. No se te ocurra poner a una persona incorrecta en tu equipo. Tú imagínate que tú quieres crear un equipo de fútbol y tienes que poner al portero en su lugar, al defensa en su lugar, a cada uno en su lugar. Porque la unión de cada uno de ellos es lo que va a dar un partido adecuado y ganar el partido o ganar el campeonato. Por tanto, cuando creas un equipo ideal, recuerda que allí no están los sentimientos, allí no está la familiaridad, allí no está el amor, lo que tú puedas sentir por alguna persona. Es decir, porque sí, es verdad que a veces cometemos el error de que queremos darle una posición a mi madre, a mi tío, a mi hijo, a mi amigo. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, eso hay que separarlo. Independientemente de quién sea la persona, lo importante es que tenga la habilidad para que el proyecto salga adelante. Allí no hay favores, allí no hay amiguismo, allí no hay nada. Es aquel que tenga la habilidad de desarrollarse en ese puesto. Es aquel que hay que dársela porque lo que andamos buscando son unos resultados y los resultados lo van a dar las acciones que se van a llevar a cabo. Por tanto, tu equipo tiene que ser ideal. Si no construye el equipo ideal, tu equipo va a ir cojeando. Lo que significa que algunos que tienen la habilidad de desarrollar su trabajo van a estar pendiente de otro y quizá otro que no esté adecuado le va a estar dañando el trabajo. Todos tienen que ir remando en la misma dirección y tiene que ser un equipo donde haya amor, donde haya honestidad, donde se quieran, se respeten porque cada uno puede tener ideales diferentes. Pero lo importante es que haya un fin común y que todos se comprometan a luchar por ese fin común que independientemente de las ideas y los gustos personales estén enfocados en la necesidad del equipo para desarrollar ese bien común. Es importante que se respeten, que se quieran, que se amen y que se protejan entre sí. Así que, pero más allá de crear un equipo ideal, entonces viene el cuarto paso. El cuarto paso de un líder es que crea un plan de acción. Crea un plan de trabajo para poner en marcha ya en acción las acciones para poder llegar a construir eso que tú quieres construir. Y es necesario que lo tengas en papel, que lo tengas en detalle. Primeramente, cuándo empezamos, para cuándo lo necesitamos terminar, cómo lo queremos, todos los detalles, qué tiempo le va a dedicar cada uno. Es importante que cada uno de los líderes que están comprometidos. Nosotros en Network Marketing trabajamos por posiciones, por alcanzar algunas posiciones que puede tener el nombre que tenga en tu compañía. Entonces, si tú quieres alcanzar una posición, creas el equipo ideal. Es importante que el equipo sepa claramente qué es lo que quieres alcanzar, qué es lo que estamos construyendo, es importante porque si alguno de ellos no sabe qué es lo que quieres construir, qué es lo que tú realmente quieres construir, entonces quizás van a estar remando en direcciones contrarias. Entonces, que el plan de acción todos los tengan y que todos puedan remar en la misma dirección para que todos estén trabajando por un fin común. Y por último, el quinto paso de un líder es que lo hace. Es que si has creado el equipo ideal y todos saben lo que tienen que hacer, tienen el mapa, ese equipo lo hace, se comprometen y luchan. Allí los obstáculos no cuentan, los obstáculos no valen. Allí solamente todos están enfocados en que tienen un tiempo para cumplir ese objetivo. Y allí no importa nada de lo que venga. Sabemos que en Network Marketing hay muchos obstáculos. Personas que te van a decir que sí, luego que no son, teléfonos falsos, llamadas que no te contestan, citas o reuniones que no asistan, que no asisten, que te dejan quizá esperando, personas que te apoyan, personas que no te apoyan, vas a encontrar de todo, absolutamente de todo. Pero aquellas personas que están comprometidos, que ya entienden cuál es la naturaleza del negocio, esas personas ya saben todas las cosas que pueden pasar y las que no. Están enfocados no en las cosas que no le van a ayudar a construir, sino en las cosas que realmente le van a ayudar a construir esa meta, ese objetivo que se han plantado. Entonces los líderes persisten hasta el final. Mientras no logremos esa meta, estamos hasta el último segundo luchando por cumplir ese sueño. Porque para un líder y para los soñadores, antes se escuchaba decir que el cielo era límite. Pero para un líder y para un soñador no existen los límites. Existe la disposición, existe la gana, existe el interés, existe el compromiso y mejor aún, lo hacen. Así que líder que me escucha, vamos a darle con todo. Porque podemos hacer un buen cierre de año y tal y como cerremos el año, así vamos a comenzar el otro. Si comenzamos, si terminamos el año ya en la autopista, dándole con una velocidad de crecimiento impresionante, así vamos a empezar el próximo año. Y en enero ya vamos a ir volando en la autopista con crecimiento y muy buenos resultados. De modo que si empezamos el año con buen crecimiento, vamos a cumplir la meta rápido y vamos a estar todos más contentos y felices por los resultados que hemos logrado. Así es que me voy a mi cita, me voy a la reunión. Próximamente estaré comunicando más y mejor. Así que te deseo un feliz resto del día y nos vemos en la próxima sesión por esta misma vía, por este canal.